El fin de semana anterior se llevó a cabo el Festival Ambiental en el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas. La actividad se desarrolló como parte de la campaña de prevención de los incendios forestales, organizada por personal del Parque Internacional La Amistad y con el apoyo de la Municipalidad del Cantón. Hubo actividades deportivas y culturales. También se tuvo la visita al personaje de Toño Pisote y sus amigos guardaparques. Los niños disfrutaron de métale un gol al juego y la piñata apagando el juego. Este tipo de actividades se organizan en diferentes comunidades bonaerenses.